Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Les voy a leer un cuento que me parece hermoso de la antigua Grecia, el mito del amor eterno griego, que es entre Eros y Psyche. Y luego voy a dar mi reflexión acerca de lo que yo pienso del amor hoy. Entonces dice, la historia de Eros y Psyche nos deja el mensaje de que el amor verdadero puede superar pruebas difíciles y desafiar incluso las expectativas divinas. A pesar de los obstáculos impuestos por la diosa Prodita, Psyche demuestra su valentía y perseverancia en superar cada desafío. El amor entre Eros y Psyche, a pesar de comenzar con dificultades y malentendidos, se fortalece a lo largo de las pruebas, culminando en la aceptación y bendición de los dioses. La historia resalta la idea de que el verdadero amor es capaz de superar cualquier adversidad y en última instancia lleva a la celebración del triunfo del amor eterno. Aquí viene la historia, por mucha atención. Eros y Psyche en los albores del mundo vivían en Grecia. Tres hermosas princesas. La belleza de las hijas del rey era alabada por el pueblo entero. Las hermanas mayores no tardaron en casarse y se fueron a vivir con sus esposos. Psyche, la hija menor, no tenía pretendientes. Era bella como el amanecer. Sin embargo, ningún hombre se atrevía a seducerla. Todos se admiraban al ver la belleza de la princesa y empezaron a alabar a Psyche como si fuese una diosa. Deseosos por demostrar su cariño a la princesa, los habitantes del reino olvidaron a la diosa Prudita. Ella, al comprobar que una simple mortal tenía más éxito, se enfureció. Mandó a su hijo Eros a clavar una flecha de amor invisible en su corazón. Pero justo cuando la princesa dormía, un rayo de luna inundó su rostro. Asombrado ante tanta belleza, Eros quedó prendado de la joven. Desobedeciendo, él guardó la flecha y se marchó. Con el transcurso del tiempo, el rey, padre de Psyche, decidió consultar al oráculo para indagar sobre el futuro de su hija. Este le dijo que ella estaba destinada a contraer matrimonio con un monstruo que la llevara a su cueva. El rey, angustiado, se negaba a aceptar tan horrible destino. El día de la boda organizó la más triste ceremonia, fúnebre. Psyche abrazó a sus padres que lloraban desconsoladamente. Y luego se sentó en una roca a esperar que se cumpliera el horrible pronóstico del oráculo. De pronto se sintió levantada por una suave brisa y se quedó profundamente dormida flotando en el aire. Al llegar la tarde, Psyche despertó en un viejo bosque. De pronto, divisó entre los árboles y un palacio en sueño. Fascinada, se aproximó. La puerta se abrió en forma misteriosa y la joven se encontró en un hermoso patio. No se veía a nadie, pero escuchó la voz de un ser invisible que le murmuró al oído. Aquí tienes a tu esposo, bella princesa. Este palacio será tu hogar. Espero que te guste. Te amo y te prometo que te haré feliz, pero nunca podrás verme. Por eso, me reuniré contigo solo de noche. No trates de contrariar esto, pues me podrías perder para siempre. Cierto día, las hermanas de Psyche fueron a visitarla y sonreían tratando de disimular la envidia que sentían. Luego trataron de interrogarla acerca de quién era su marido. Ella respondió que era un apuesto y joven cazador. Tiempo después, fueron nuevamente a visitarla y ellas volvieron a preguntarle sobre quién era su marido. Y ella contestó que su marido era un rico mercader. Luego de su retirada, las dos hermanas concluyeron que su esposo debería ser un poderoso dios. Ciertos días, llegaron sus hermanas con el rostro descompuesto y le exigieron a Psyche que develara el rostro de su marido para verificar si era o no un monstruo. Ella aceptó y en la noche iluminó el rostro de su marido y descubrió al hermoso dios Eros. Este, al darse cuenta de ello, se perdió en la noche. Psyche sintió un dolor tan inmenso por su partida que se desmayó. Cuando despertó, se encontró tendida en un prado. Fue a casa de sus hermanas y éstas no le brindaron ayuda, solo consejos falsos, frutos de su envidia. Psyche caminó muchos días en búsqueda de su esposo, cuando un día encontró a las ninfas, sirvientes de la diosa Afrodita, la mamá de Eros, pidiéndoles ayuda. Éstas la condujeron al palacio de Afrodita, aclarándole que ésta le tiene mucho gusto. Al llegar al palacio de Afrodita, ésta le dijo, así que tú eres Psyche, la princesa que intentó robarme la devoción de los hombres y el corazón de mi hijo. Eros me desobedeció por primera vez, librándote de las garras del monstruo al cual yo te destinaba. Psyche le suplicó verlo, pero ésta la sentenció a superar numerosas pruebas. Afrodita mandó a que mezclen todo el terreno con granos, de modo que ella los debía separar y apilar antes de que se ponga al suelo. La joven se sentó en el suelo desalentada. Era imposible que un ser humano llevara a cabo la tarea en un día. Incapaz de pasar la primera prueba, perdía al dios Eros. De pronto Psyche vio el suelo del templo tapizado de hormigas. Lleadas por su reina, comenzaron a transportar y apilar los granos según su clase, tal como lo había ordenado la diosa Afrodita. Sorprendida, la diosa contempló las cinco pilas de granos que yacían en el suelo. No puedes haberlo hecho sola, dijo la diosa con enojo. Al día siguiente, la diosa Afrodita despertó a Psyche muy temprano y la llevó a orillas de un río. ¿Ves estos carneros que pasan a la orilla del río? Sus bellones son de oro puro. Toma una barca y tráeme un bellón de oro antes que se oscurezca. La joven subió a la barca con el corazón lleno de alegría. Detéjense, niña, dijeron los juncos. Si sigues remando, morirás. Los carneros de oro de la diosa Afrodita devoran y despedazan a todos los mortales que se acercan a ellos. Te ayudaremos a pasar esta prueba. El potente sol del mediodía adormece a los carneros y estos buscan refugio a la sombra de los árboles. Mientras duermen, puede ser recoger los bellones que quedan atrapados en los arbustos del prado. Al atardecer, se presentó al palacio de Afrodita y depositó a sus pies dos puñados de bellones de oro. Rabiosa, la diosa apretó fuertemente los labios. Está bien, has pasado dos pruebas, pero queda la más difícil. Toma esta copa de cristal. Sin quebrarla, subirás mañana hasta la cumbre de la montaña que se divisa detrás de esos árboles. En la cima, verás un manantial de que brota agua negra. Llena la copa en la fuente de agua negra y tráemela sin derramar una gota. Al amanecer, sí que se puso en marcha. Escaló la última roca y se dirigió poseída por la desesperación. Podía ver el agua negra que brotaba el manantial, pero un enorme precipicio le impedía alcanzarla. Se sentó en el suelo, dejó la copa a su lado y se cubrió el rostro con las manos. Permaneció así un rato largo hasta que un poderoso aleteo la sobresaltó. Un águila se había posado a su lado y la contemplaba con ternura. —¿Acaso no sabes, muchacha, que esa catarata de agua negra desemboca directamente en el mundo de los muertos? Preguntó el águila. —Ningún ser viviente podrá colectar jamás una gota del reino subterráneo. En este caso, dijo sí que con tristeza he perdido definitivamente a mi esposo. —Quizás no, hermosa doncella, replicó el águila. —Yo podría llenarte esa copa con agua negra. Sin decir una palabra, la princesa tomó la copa de cristal y se la atendió al águila. Este le entregó la copa llena de líquido negro. La princesa se despidió de su nuevo amigo y luego se dirigió al palacio de Afrodita y dejó la copa en la mesa de banquete de la diosa. Al llegar Afrodita a la hora de la cena, miró incrédula la copa de cristal llena de agua negra que se encontraba frente a su plato. Mandó a llamar a Sique, a quien contempló en silencio un rato largo. —No sé qué encantamientos empleaste para pasar las tres pruebas, dijo por fin la diosa, pero cumpliste con tus encargos y tendré que aceptarte como esposa de mi hijo. Mas eres una mortal y los años destruirán esa belleza que tanto admiraron a los hombres. El dios del amor no podrá tener a su lado una esposa vieja. Ve al reino de las sombras y pida a la diosa de las sombras, Perséfone, que te llene ese cofre con el don de la eterna belleza. Después podrás ver a mi hijo. Desalentada, Sique subió los escalones destruidos de una vieja torre y, si saltara, pensaba mirando al vacío presa de vértigo. —Estás loca, muchacha, dijo una voz. Serás eternamente una sombra errante. No te reunirás jamás con tu mortal esposo ni podrás vivir en el mundo de los vivos. Sique preguntó, ¿Quién habla, mirando en torno sin ver un alma? —Mis viejas piedras te hablan, comentó la torre. —¿Y cómo regresaré, mi buena amiga? preguntó Sique. Consigue dos monedas para Caronte, el barquero de los muertos. La codicia lo hace romper todas las reglas. Le entregarás una moneda para que te lleve hasta el palacio de Perséfone y le darás la otra para que te traiga de vuelta. El otro obstáculo es Cancerbero, el perro monstruo de tres cabezas que cuida el palacio de la diosa de los infiernos. Necesitarás para él dos panes de centeno. Le tirarás uno para que te deje entrar y el otro para que te permita salir. Sique llegó por fin a orillas del río. Muchas sombras se acercaron y ella implorándoles que les diera un pan. Inmóvil, la joven miraba fijamente el río sin soltar sus panes. Por fin apareció la barca de Caronte. El viejo miró a Sique con sorpresa. —¿Qué deseas, muchacha? Tú aún no perteneces a este mundo. Vete rápido antes que estas sombras te convenzan. Sique acercó su rostro al del barquero y entre los labios de la joven, Caronte vio mirar una moneda, se apresuró a tomarla y dijo, —Si quieres anticipar el viaje y tienes con qué pagarlo, no te lo impediré. Sique se bajó de la barca y se dirigió al palacio. Unos gruñidos aterradores le paralizaron frente a ella. Can Cerbero le mostraba los colmillos de sus tres monstruos cabezas. Ella logró controlar el miedo y le lanzó al perro un pan de centena. Mientras Can Cerbero lo devoraba, la joven se introdujo en el palacio y se presentó ante Persephone. —¡Poderosa diosa! —dijo sacando el copro de Afrodita que llevaba espondido en el pecho. —Soy la esposa de Eros, pero soy también mortal. Afrodita no consiente que yo me reúna con su hijo si yo no obtengo de ti el don de la eterna belleza. Te daré lo que me pediste, pero ten cuidado. Mi aliento confiere belleza donde brilla la luz del sol. En el reino de las tinieblas solo hay gendra muerto. Sique se inclinó ante los pies de Persephone y emprendió el peligroso viaje de vuelta. De pronto vio la luz del sol que se filtraba entre la hierba que cubría la entrada de la caverna. Impaciente, sin percatarse que aún se hallaba en la penumbra, abrió el copre e instantáneamente le envolvió el sueño más profundo de la muerte. Así la encontró Eros, quien se había enterado por sus amigos de las peligrosas pruebas que su madre le había impuesto a su esposa. El dios alado se arrodilló ante su amada, tiernamente recogió en su puño el sueño mortal y lo devolvió al copre de Afrodita. Sique abrió los ojos y contempló cautivar el rostro de su esposo, que había visto solo una vez. Tu valentía ha sido celebrada por todos los dioses del Olimpo, le dijo Eros. Zeus, el más poderoso de todos, le dijo a mi madre que eres una digna esposa para mí. Te llevaré ahora a la morada de los dioses. Zeus ofreció a Sique la copa de Ambrosía que le otorgaba inmortalidad. Y que el día de los hombres oyeron los cantos más hermosos bajar del cielo a la tierra para celebrar el triunfo del amor eterno. Qué hermosa historia para ayudarnos a entender que el amor existe. Y existe siempre cuando las dos personas estén de acuerdo de evolucionar en el amor. Y de poder pasar todas las pruebas. Porque hay muchas dificultades. El punto es que haya confianza, haya respeto y haya perseverancia. Para poder juntos lograr la mente. Entonces, si tú eres incrédulo o incrédula sobre el amor, este cuento te va a ayudar a que puedas pensar más allá de esa incredulidad. Si encuentras a alguien que vale la pena, no lo dejes, no lo pierdas. Porque si la intuición te dice que es ahí, lucha por él, enfrenta los obstáculos. Sé muy honesto y sincero con la otra persona. Y juntos logren esa comunión porque sí se puede. Mientras los dos estén de acuerdo, mientras los dos ven, mientras los dos reciben. Mientras que haya una mutua verdad entre ambos. Y puedan así superar todos los obstáculos que se les presenten. Espero que te haya gustado este video. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a Cárdenas de Toda Sería y Estudio Igual. Y creadora del método vivo para ser vida. Si te gusta, dale like, comparte. Sígueme para más. Suscríbete a mi canal. Y abajo te dejo mis servicios. Para que me contactes. Te mando un fuerte abrazo. ¡Gracias!